Y Javier Mosquera nos hablará del segundo subsistema de desarrollo organizacional. Esta es una maravillosa herramienta para la planeación del talento humano. Dentro de los subsistemas de gestión humana, un segundo subsistema se llama el subsistema de desarrollo organizacional, el primero llamado subsistema de ingreso. Dentro del subsistema de desarrollo organizacional encontramos diferentes tareas para nuestra planeación estratégica del área de talento humano que organizamos por lo general desde noviembre, diciembre y enero. Ese segundo subsistema que habla de desarrollo organizacional comprende los siguientes puntos. Un punto que se llama la evaluación del desempeño, otro punto que se llama la medición del clima organizacional y un punto que anteriormente lo llamábamos salud ocupacional, que hoy se llama el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a enfocar en cada uno de ellos. El primer punto del subsistema de desarrollo organizacional se llama la evaluación del desempeño. Entonces, mis estimados amigos, hoy les quiero recomendar que por favor comiencen a hacer evaluación del desempeño en cada una de sus empresas, que sea evaluación del desempeño por competencias, que no sea un cortar y pegar, cortar y pegar lo que encontramos por ahí en Google o lo que trabajamos en la empresa anterior. Vamos a identificar primero cuáles son las competencias organizacionales y cuáles son las competencias del rol. Luego, haciendo una combinación entre las competencias organizacionales y las competencias del rol, hacemos una evaluación del desempeño que va aplicada directo al perfil de cada uno de los empleados que tenemos a cargo. Es muy importante llegar a la empresa y definir las competencias organizacionales, que son las genéricas para todos los empleados. Y al levantar el perfil del cargo nos encontramos con las competencias del rol. Entonces, encontramos evaluaciones del desempeño, una de 45 grados, vamos a ver ya de qué se trata, otra de 90 grados, otra de 180 grados, otra de 270 y 360 grados. La de 45 grados, todavía me encuentro muchas empresas, como consultor en el área de gestión humana, en nuestro país y alrededor del mundo, que la aplican. Sin embargo, siento, pienso y recomiendo que la manden a recoger de una vez. Porque la evaluación del desempeño de 45 grados es cuando el jefe se sienta, evalúa a todo su equipo de trabajo y el empleado no tiene derecho a defenderse. No tiene derecho a sentarse y a decir, ¿por qué me califico un 3 o un 4 o un 5? Entonces, cuando evaluación del desempeño de 45 grados se aplica a una empresa, el empleado no se da cuenta cuál fue su calificación. Y mucha gente lo hace por economizar tiempo, porque dicen, es que no puedo sacar toda la gente de la planta para aplicarle a cada uno cinco minuticos de evaluación del desempeño. Entonces, 45 grados todavía existe, sin embargo, no soy muy amante de esa evaluación del desempeño por competencias de 45 grados. Ahora Javier nos hablará de las evaluaciones de desempeño de 90 y 180 grados. Soy un enamorado de la evaluación del desempeño por competencias de 90 grados, porque cuando se hace de 90 grados hay una proalimentación y el empleado, la persona que tengo a cargo, tiene derecho a hablar al respecto, a identificar si tiene o no tiene la competencia. Recuerden que la evaluación del desempeño lo que nos permite es identificar las competencias, no definir si el empleado es buena persona o mala persona, simplemente es definir si tiene las competencias para lo cual yo lo contraté en las funciones en la empresa donde tengo ese empleado trabajando. Cuando existe la evaluación del desempeño de 90 grados, el empleado tiene derecho a leer cada ítem, cada punto y él solito hace una auto-evaluación. Y luego nos sentamos con él como líder y proalimentamos esa evaluación, donde si él se colocó un 4 yo puedo explicarle por qué se merece un 5 y si él se evaluó un 5 yo tengo derecho a explicarle por qué se merece un 4, porque tengo los argumentos para ello. Entonces es sencillo, si alguno de ustedes necesita recibir un modelo de ese tipo de evaluaciones, me escriben javier.mosquera.isasa.gmail.com. Viene otro estilo de evaluación del desempeño que es la de 180 grados y vamos a resumir 180, 270 y 360. La evaluación del desempeño de 180 grados traduce lo siguiente, quiere decir que me auto-evalúo yo, luego la socializo con mi jefe como funcionaba la de 90 grados y también tienen derecho a evaluarme mis pares, las personas que están en mi mismo nivel, muy especial. También encontramos 270 y 360 grados que es la más completa que encontramos en el mercado, para ello se requiere un software donde no se nos complique la vida tabulando toda la información. La de 360 grados es tan especial que me evalúo yo, me evalúo a mi jefe, me evalúan mis pares, me evalúo a mi equipo de trabajo y también me evalúan mis clientes y me evalúan mis proveedores. Entonces cada vez que vayamos a recibir una evaluación del desempeño, si somos empleados, vamos a estar dispuestos y disponibles a escuchar de que tenemos competencias por mejorar. Se llama la brecha, qué brecha en las competencias se identifican y cómo la empresa va a generar ese plan de formación, capacitación y desarrollo para poder trabajar la formación, el desarrollo de las competencias que necesitamos en nuestros empleados. Y para esa capacitación y formación tenemos varios aliados, tenemos las cajas de compensación, tenemos los convenios de libranza con cooperativas y con bancos, tenemos también los formadores que son profesionales al interior de las empresas y a través de la gestión de recursos, cuando montamos nuestro plan estratégico del área de gestión humana, debemos sacar un presupuesto bien interesante para el tema de formación y capacitación. Tenemos el tema de planeación del área de gestión humana, tenemos el subsistema de ingreso, tenemos el subsistema de desarrollo organizacional dividido en evaluación del desempeño, medición del clima organizacional, la parte de seguridad y salud en el trabajo. En la parte de evaluación del desempeño definimos evaluación del desempeño por competencias y donde hasta el tema de evaluación muchas veces asusta, muchas veces genera miedo a los empleados, le podemos cambiar el tema de evaluación y lo vamos a llamar acerquémonos nuestro espacio, cambiarle el nombre y colocar en carteleras y en la publicidad que tenemos un momento de acercamiento con el empleado y el jefe. Es muy importante para conectarnos con el siguiente punto que se llama la medición del clima organizacional. Gracias.